No importa tu edad, la que tengas 30, 50, 70 años, el ejercicio es bueno para ti y puedes empezar a hacerlo lo más rápido que quieras. Lo importante es la constancia. Algunas de las grandes figuras del deporte en la categoría de adultos mayores empezaron después de los 50 años. Esas personas han corrido maratones, tienen campeonatos en barras paralelas, en patinaje artístico, pero tú puedes hacerlo por el simple placer de sentirte bien. Hacer ejercicio es una inversión para hacer más lento y con más calidad nuestro envejecimiento. Además tiene otras ventajas. Uno, alimenta nuestra autoestima. Nos sentimos mejor con nuestro cuerpo y sabemos que estamos haciendo algo para nuestro beneficio. Algunas personas bajarán de peso, otras tonificarán las zonas flácidas, a otras les mejorará el humor. Te sientes mejor a la hora de tener relaciones sexuales. Dos, nos permite dormir muy bien. El sueño es reparador de las células del cuerpo, refuerza nuestro sistema inmunológico y algo muy importante, Durante nuestro sueño se fijan los recuerdos y lo aprendido durante el día. Dicho de otra manera, es bueno para la memoria y el aprendizaje. El ejercicio ayuda a que la disminución del tamaño del cerebro vaya más lento. Y si dormimos bien, la hormona que regula el hambre se produce en cantidad suficiente para no andar comiendo por ahí todo el día. Además, nuestra energía mejora y tenemos más disposición para los encuentros sexuales. Tres, el ejercicio se utiliza para prevenir y o atender enfermedades como la depresión, la diabetes, la hipertensión, la osteoporosis, entre otras. Con ejercicio es más fácil controlar los niveles de azúcar en la sangre, el colesterol y todo aquello que daña la salud. Cuando hablamos de envejecimiento, el miedo de muchas personas es a la dependencia. Pues con el ejercicio podemos prolongar la independencia funcional. Disminuimos el riesgo de padecer caídas, enfermedades neurodegenerativas. Tenemos la posibilidad de prevenir algunos tipos de demencia. El cuerpo humano está diseñado para el movimiento. Nuestras articulaciones, nuestros músculos requieren de un mantenimiento y ese se los da el ejercicio. Haz el que a ti más te guste, con el que mejor te sientas y no se te olvide, nuestro cuerpo es nuestra responsabilidad.